Hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada del ciclo de talleres Viernes Sostenibles, enmarcado dentro de nuestro programa Sostenibilidad. Soy Llanos Sanmiguel, responsable de Sostenibilidad de la Cámara de Comercio de Cantabria. Hoy vamos a hablar sobre el Real Decreto Ley 14.2022, que se publicó el pasado 2 de agosto en el Boletín Oficial del Estado, y que trata sobre las medidas de sostenibilidad económica en el ámbito del transporte, en materia de becas y ayudas al estudio, así como de medidas de ahorro, eficiencia energética y de reducción de la dependencia energética del gas natural. Nosotros en la jornada de hoy nos vamos a centrar en esta última parte del documento, que trata sobre las medidas de ahorro energético establecidas por el Gobierno, y para ello tenemos la gran suerte de contar con Fermín García Balbaz, el gerente del grupo CODELSE, que es una empresa líder en los sectores de la seguridad y las telecomunicaciones. Voy a compartir pantalla para contaros un poco la agenda que tenemos en el día de hoy. Mientras tanto, recordaros, como siempre, que podéis hacer cualquier comentario a través del chat o a través de la aplicación que hay de preguntas y respuestas. Iremos solucionando todas las dudas que surjan a lo largo del seminario. Como os decía, inicialmente haré yo una breve introducción sobre el programa Sostenibilidad y, a continuación, intervendrá Fermín García Balbaz, gerente del grupo CODELSE, para hablarnos de la adaptación de medidas energéticas según este Real Decreto Ley 14-2022. Al final del seminario dejaremos un breve espacio para la resolución de dudas, si las hubiera. El programa Sostenibilidad tiene como objetivo general mejorar la competitividad de la PYME española mediante el impulso de la sostenibilidad. Los beneficiarios pueden ser PYMES o personas autónomas de cualquier sector empresarial, siempre que desarrollen su actividad económica en Cantabria. Es un programa que está financiado por los fondos PEDEF, gestionado a través de Cámara España y cofinanciado por la Consejería de Medio Ambiente de Cantabria. El presupuesto de ejecución que tenemos para este año 2022 es de 346.132 euros, de los cuales 280.000 euros son ayudas directas a las empresas para que mejoren en su sostenibilidad. La solicitud se hace a través de la sede electrónica de la Cámara de Comercio de Cantabria y para este año todavía tenemos presupuesto para aceptar algunas empresas más, así que os animo si aún no lo habéis hecho, a participar en este programa. El programa cuenta con dos fases. En la fase 1 hacemos un diagnóstico ambiental personalizado para identificar las posibles mejoras en la sostenibilidad. Este diagnóstico es totalmente gratuito para la empresa. Lo hacemos los técnicos de la Cámara. Y lo que incluye es un diagnóstico relacionado con la huella de carbono, que además incluye su cálculo del año pasado, con la eficiencia energética, la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Como resultado de esta primera fase de diagnóstico ambiental, elaboramos un informe de recomendaciones en el que proponemos la ejecución de unos proyectos de mejora de la sostenibilidad. En este punto, la empresa puede decidir si quiere pasar a la fase 2 con la ejecución de uno o varios de esos proyectos de mejora, para lo cual tendrá que contratar a una empresa externa para el desarrollo de esos proyectos. Si se decide, además cuenta con una ayuda económica del 50% de la inversión, hasta un máximo de 7.000 euros. En el caso de que la empresa decida no hacer ninguno de los proyectos de mejora, no hay ningún problema. Renuncia a la fase 2 sin ningún coste para la empresa. Los proyectos que se pueden desarrollar en la fase 2 son de diversos tipos. Cámara España ha desarrollado este catálogo de proyectos que, como veis, está categorizado por las cuatro grandes patas que incluye el diagnóstico ambiental de la fase 1, que son la huella de carbono, la eficiencia energética, la economía circular y la sostenibilidad. Aún así, Cámara España nos permite la posibilidad de solicitar un proyecto personalizado si el proyecto que quiere desarrollar la empresa no encaja totalmente en alguno de estos proyectos tipos que han catalogado. Como veis, hay diversos temas de registro de huella de carbono, implantación de sistemas de gestión ambiental según la ISO 14001, hay temas de co-diseño, de análisis de ciclo de vida. Bueno, tenemos diversos tipos de proyectos que podemos desarrollar en la fase 2 y aprovechar esa subvención que tenemos. El programa Sostenibilidad también cuenta con unas acciones de sensibilización, gracias a las cuales hemos desarrollado este ciclo de talleres Viernes Sostenibles. Aquí os están apareciendo todas las jornadas que ya hemos hecho. La jornada de hoy es la décima de este año. Que sepáis que todas las jornadas se graban y se suben a nuestro canal de YouTube, por lo que si alguna de ellas os interesa y no pudisteis asistir, podéis visualizar la grabación ahí. Estas jornadas, bueno, el ciclo de talleres consiste en 15 jornadas que vamos a desarrollar a lo largo de todo el 2022, de diferentes temáticas siempre relacionadas con la sostenibilidad y más o menos las hacemos cada dos semanas, es decir, dos viernes al mes. Sin más, os dejo aquí mis datos de contacto para cualquier duda que pueda surgir, estoy siempre disponible y le voy a dar paso a Fermín. Fermín, que está silenciado, estoy intentando ponerte el sonido. Fermín, ahora, ahora sí. Estaba intentando ponértelo yo. Sin más te doy Pacho, muchas gracias Fermín por colaborar con nosotros en esta jornada y bienvenida. Muy bien, pues muchas gracias por tu presentación, Llanos, de la empresa. Y bueno, bienvenidos a todos a este webinar que de alguna forma nos va a orientar y sobre todo a no cogerle miedo a lo que pueda afectar este real decreto. Es un real decreto muy amplio y hoy vamos a tratar lo que nos puede afectar en el tema que hoy vamos a tratar. Y tiene que ver pues con lo que ya nos viene sonando todo este verano, con las temperaturas que tenemos que tener en los locales, con el cierre de puertas, con cómo vamos a poder en realidad acometer en nuestros establecimientos, en nuestras pymes, esa labor. Bueno, decirles que mi empresa, nuestra empresa está ubicada en Torlavera, en el polígono de Thanos-Biérnoles y que llevamos ya muchos, vamos, bastantes años en toda la gestión de energías renovables y eficiencia energética. Ahora es casi una obligación, pero ha habido un tiempo que ha sido una devoción, una devoción que quien ha hecho uso de ella realmente ha tenido unos resultados excelentes en cuanto al ahorro energético, que es lo que hoy nos tiene aquí reunidos. La verdad es que en todo lo que respecta a la eficiencia energética y energías renovables, ahorro energético, pues está casi todo por hacer. Está casi todo, porque no nos ha preocupado porque la energía no era un coste significativo en la actividad de nuestro negocio. Y esto ahora, pues ha cambiado, ha cambiado y tenemos que empezar a pensar que para ser competitivos, la energía es una parte que tenemos que controlar, no vale olvidarla. Entonces, voy a compartir, voy a compartir pantalla, para seguir un poco el guión. Bueno, aquí vamos, estamos viendo el Real Decreto 14-2022, que publicó el 1 de agosto. Bueno, todas las medidas que nos afectan están ya en vigor. Concretamente una de ellas entra hoy en vigor, que es la de la puerta cerrada. Bien, es importante aquí, vemos que el artículo 29, pues es que tiene cantidad de temas que no nos afectan. Y vamos a aprovechar el tiempo en hablar de aquellos que sí, que sí procede, que sea hoy el día de ponernos sobre la mesa. Tenemos el fomento del ahorro. Bien, esto es una parte importante que nuestras empresas, las pymes y el pequeño comercio, pues nos ha tenido en cuenta, nos ha tenido en cuenta porque, bueno, si hay ahí hace años que está construido, pues el RITE, el reglamento de instalaciones térmicas en el edificio, no le afectó en su momento. Y entonces, pues ahí, digamos, no defectos, sino que no tenemos esa protección contra el frío y el calor pasiva, que sería el aislamiento del establecimiento. Claro, eso es lo más económico, eso es en lo que tenemos que incidir, en primer lugar, porque si conseguimos que no entre el calor en el establecimiento, pues no tenemos que refrigerarle y no tendremos consumo energético. El aislamiento, un punto importante. El aprovechamiento de la luz natural. Hay muchas veces que tenemos ventanas en un establecimiento, vamos a pensar un poco en establecimientos comerciales, donde hemos puesto unas estanterías. Bueno, pues hay que aprovechar la luz natural. Esa, de momento, de momento es gratis. Digo de momento, ¿no? Porque no sabemos dónde nos va a llegar a llevar el tema energético. Es importantísimo. La luz natural, mediante lucernarios, ventanas, claraboyas. Esta parte, esta parte, 6-0, no nos va a costar. Y sí va a suponer un ahorro energético sin tener que recorrer a consumo de energía. Sobre ello, sí habría que analizar los establecimientos y ver qué se puede hacer. Se puede hacer en el aislamiento y en el aprovechamiento de la luz natural. Los establecimientos están abiertos normalmente en horarios que, salvo el invierno, prácticamente un 70% seguramente podría tener un 40 o un 50% de aportación de luz natural. En cuanto a la eficiencia energética, estamos, que es muy importante, es muy importante porque no hay energía más cara que la que se emplea innecesariamente. Es decir, cuando gastamos energía, esto puede ser, por ejemplo, en iluminación. Si tenemos encendidas o iluminadas parte del establecimiento, en un momento en el que no hace falta tener esa iluminación, porque no es hora de afluencia de clientes, bueno, pues evidentemente estamos haciendo un mal uso de la energía. Y eso nos va a repercutir en un coste que no nos va a producir ningún beneficio. Hay que pensar en que los comercios tienen que, vamos a pasar, hay que pensar que los comercios tienen que ir pensando, bueno, los comercios y las pymes, evidentemente, no vamos a hacer distinción porque al final ambos tenemos que ir pensando en ello. Hay que pensar en la implantación de luz fría, hay que pensar en detectores de presencia, porque yo voy aquí, lo que os quiero exponer no es la aplicación jurídica de la ley, la aplicación jurídica de la ley está muy clara. O tienes lo que te pide o puedes ser sancionado. Digamos que el recurso, hoy no vamos a hablar de eso, aparte que no soy especialista en ese tema. Los detestos de presencia, bueno, es algo que se está empezando a usar, pero muy poco. El detesto de presencia, creo que casi todos sabréis, porque ya se está poniendo incluso en comunidades de propietarios, la denominación de escaleras y demás, la propia palabra lo define, encenderá la luz cuando hay presente una persona. Cuestión que al principio hablábamos, porque tenemos todas las luces de la línea encendidas y estamos haciendo la caja. La luz se apagará porque el detector de presencia detectará que no hay presencia y por lo tanto no quiere decir que cuando se enciende tiene un tiempo en el que permanece encendido. El señor no va a ser como la intermitente de un vehículo, vamos, pero es de lo que más ahorro está proporcionando ahora mismo en pequeñas y medianas empresas, en comercio, incluso en la hostelería. En los pasillos, en los pasillos, si hay tres horas que no pasa nada, se está gastando energía y ahí es donde esta ley, o sea, este real decreto ley, lo que depende es que todos ahorremos lo máximo posible. Nos puede parecer que es una tontería, yo que me voy a ahorrar al mes ya, pero es que eso multiplicado por cientos de miles de establecimientos supone una cantidad nada despreciable. Por ello se publica este real decreto, no para un establecimiento ni porque sea grande ni pequeño, sino porque va a ser la fórmula de que podamos tener una eficiencia energética que al final lo que hace es ahorrar en consumo y, bueno, facilitarle también al gobierno las fuentes de energía que ahora mismo, además, está en un momento bastante complicado con el tema del gas, que eso sí, hablaremos también un poquito de ello. Ahí también podemos inscribir en la iluminación inteligente. Bueno, esto ya es para, digamos, pequeñas o medianas empresas. Esto sería una instalación controlada con un PLC, con unas determinadas sondas que le envían el movimiento, el nivel lumínico, reduce la luz, lo decíamos antes, reduce la luz cuando tenemos luz natural, para no notar un salto, porque, bueno, ahora está pasando en algunos establecimientos, yo lo he visto en algunos, que como tienen efectivamente luz natural mediante claraboyas, pues apagan lentes. Realmente estamos todos sensibilizados con el ahorro energético, con nuestro propio bolsillo y cuenta de resultados de la empresa, evidentemente. Lo que ocurre, si estamos en un día nublado y de repente pasa un nubarrón de estos negros, pues entras al establecimiento y tienes que encender la linterna del móvil. Entonces, habría que, o sea, o está la idea de los desarrollos técnicos, el que la iluminación sea algo controlable y si tiene que tener unos números determinados, eso se consigan aprovechando primero los naturales y luego aportando con el consumo energético, la luminosidad, también como hemos dicho antes, pues con equipos lumínicos eficientes, de bajo consumo y de una cantidad de lúmenes alta. Esto, el PLC o el sistema inteligente, pues es una programación que se hace a medida, no todas las tiendas quieren tener la misma luminosidad. Cierto es que aquí el Real Decreto no coincide en él, pero como la filosofía es el ahorro, pues aquí también, si lo metemos en esta harina, yo espero que hay que optimizarlo, optimizarlo también. El ahorro, mediante una programación inteligente, si lo que queremos es tener el confort lumínico, que luego hablaremos del confort térmico, ¿no? Para eso, pues habrá que, tendrán que renovar seguramente equipos, incluso aunque sean de LED, si como el LED tiene una duración media de 5 años, que no suele llegar, bueno, los que tengan 4 o tengan 3, ya no tienen la eficiencia energética de las últimas generaciones o de los últimos equipos fabricados. Por lo tanto, sí podríamos establecer también un ahorro sustituyendo esa iluminación y también distribuyéndola, porque muchas veces hacemos la construcción, instalamos la iluminación y luego llenamos el establecimiento. Entonces, tenemos la iluminación donde no nos está dando el resultado que debiera dar y podríamos reducir luminarias colocándolas debidamente. Pero, hemos, o he hablado de la iluminación, pero lo que aquí nos atañe más, y donde vamos a tener que hacerlo sí o sí, porque si no, pues podremos estancionados, está ya en vigor, acaba de entrar hoy el de la puerta cerrada. El cumplimiento del Real Decreto de 2014-2022. Bien, y en este punto, el mayor consumo, también es cierto, el Real Decreto se centra en aquello que más puede ahorrar y sobre todo, que más energía se desperdicia, porque si iluminas mucho la tienda, pues igual está muy bonita. Pero si tienes puesto el aire acondicionado y tienes la puerta abierta, pues lo que está saliendo por la puerta no es frío, son euros. Son euros. Aquí hay que ser muy críticos con el cumplimiento de la puerta cerrada, la temperatura. Bueno, la temperatura, bueno, la temperatura no es ningún problema. Todo equipo de clima tiene su termostato, un termostato mural o sobre todo la pared, o bien comando a distancia. Y, pues, vamos a ver, si hablamos de verano, ya sabemos que no podemos estar a 22 grados ni a 25. Cuestión que este verano no se ha cumplido, aun estando ya en vigor la ley. Pero, bueno, todavía no hay... No se ha organizado la parte inspectora, pero, bueno, no debemos de hacerlo por obligación. Yo entiendo que debemos de hacerlo por devoción, porque tenemos ahorro y lo que sí vamos a hablar, que puede ser de lo más interesante, es de, claro, cómo conseguir el confort dentro del establecimiento. Porque, bueno, todos habremos visto este verano, que ha sido, además, un verano tan cálido, que entrabas en establecimientos que había que salirse porque era irrespirable, ¿no? Claro, si hace en la calle 30 y tantos grados, las puertas están abiertas, tenemos iluminación, más personas dentro de la tienda, pues, podemos estar a 35 o tranquilamente, a 35 grados, que ya no estás a gusto. Y eso sí afecta a nuestros clientes en el caso del comercio, en el caso de pequeñas o medianas empresas de producción, pues, también debemos de hacer que ese confort, no como confort, sino que, además, exige la ley que el trabajador tenga también una temperatura en la que pueda desarrollar su labor, digamos, en condiciones normales. En este punto, yo vuelvo a reincidir un poco en el aislamiento que hablaba al principio. Cerrar la puerta, fenomenal, entre los más importantes, pero el equipo de aire acondicionado le vamos a tener que bajar a 27 si hace 32. Bueno, bien, pues, si tenemos un buen aislamiento térmico de los establecimientos, tendrán menos horas de funcionamiento, alargamiento de su vida útil, y además reduciremos el consumo energético, que es el objeto de este real defecto, que nos obligue, yo diría, vamos a arreglarlo, que nos anime a todos a evitar ese consumo inútil. El cierre de puertas que entra en vigor precisamente hoy. Bueno, esto es sencillo. Cuando tenemos puertas automáticas, está dentro de la programación de la puerta, tiene varias programaciones, y, bueno, se puede hacer que el cierre sea automático. Bueno, tiene algún inconveniente, tiene algún inconveniente cuando son estas puertas automáticas, que lo que se hace es aprovechar en el local, es lo normal, que la apertura de la puerta cuando accedemos al edificio, pues el detector se nos va a abrir muchas veces, porque hay gente que pasa muy cerca del establecimiento, va a haber escaparate y pasa cerca de la puerta, y el detector va a activar la puerta. Bueno, esto creo que habrá que desarrollar algún sistema más preciso, porque el detector de presencia es tal como lo tiene concebido el fabricante de la puerta, pues abarca la suficiente distancia para que cuando uno toma la dirección de entrada y se aproxima no tenga que frenar delante de la puerta. La puerta cuando llegas ya está abierta o prácticamente abierta. Entonces, esa puerta requiere, digamos que, ya que lo tiene previsto, pues el único problema que yo veo que se puede plantear es que se abra muchas veces desde el exterior. Habría que la parte técnica, las empresas de desarrollo tendrían que ver fórmula para que para que se abra cuando realmente la persona quiere entrar. Cuando es una puerta normal, pues con un muñe hidráulico lo tenemos resuelto. Llega el cliente, cualquier persona que entra a nuestro establecimiento, a nuestra empresa y la puerta se va se va a abrir, no tiene que hacer nada. Por tal de que no abra más de los 90 grados, a veces hay sistemas que lo que hace es un bloqueo, por tal de que abra el paso normal, la puerta se va a cerrar. Entonces, eso no no requiere hablar mucho de ello, porque no es algo muy sencillo. Lo que sí yo quiero incidir es cumplir el Real Decreto porque es complicado y es costoso, pero lo que sí tendríamos que pensar es cómo cumplimos el Real Decreto manteniendo el confort del establecimiento. esto es muy importante. Esto es muy importante. Cuando entró en vigor este Real Decreto que afectan entre otros a ferrocarriles y a aeropuertos, nos pasaba a las personas que viajamos que es que teníamos calor en el aeropuerto, porque además en un aeropuerto tienes desplazamientos de esta puerta a la otra puerta siempre con prisa. Entonces, bueno, eso, ese confort que debe tener esos establecimientos pues se puede conseguir. Se puede conseguir y de hecho ya, por ejemplo, Aena, quito estos ejemplos para que todos sepamos que ya está inventado y que está funcionando. ¿Cómo mejoramos el confort? ¿Cómo conseguimos que cuando alguien entre en nuestro establecimiento no note qué calor hace aquí? Bueno, pues tenemos que controlar la humedad. reduciendo la humedad aumentamos el confort y no notamos esa diferencia térmica, no estamos sudorosos, nos encontraremos más a gusto bien sea nuestro puesto de trabajo o bien sea un establecimiento donde nos hemos acercado a actuar algún producto. La humedad es importante porque afecta a la sensación térmica. Luego, el movimiento de aire. ¿Cómo ha solucionado AENA los mostradores de embarque y en las puertas de salida? Bueno, pues con una nueva generación de ventiladores que tú miras el cartel que ahora hablaremos también porque también ya en el 30 de agosto entró en vigor la obligación y estás a gusto. No notas frío pero estás a gusto. Esto hay que conseguirlo y esto es lo esa es la labor vamos a decir que desde luego si no lo hacemos el real decreto no nos va a decir nada si ustedes pasan calor pues está el abanico también pero bueno luego tienes más apetito y al final también consumen más. Con estos con el control de la humedad y con el movimiento de aire que ya se ha desarrollado un sistema que ese ventilador trabaja con un movimiento de asparte distinto de invierno a verano facilitando un desplazamiento de aire caliente que está en la parte alta y o del aire o del aire frío que está en la parte baja en invierno y bajando el aire caliente que está en la parte en la parte alta esto es una medida que en principio no es jara el consumo de un ventilador es mínimo poco más que una luminaria y nos produce ese confort en el que desde luego el real decreto insisto no no dice nada porque eso ya está en nuestra mano desde luego nos lo tenemos que tomar en serio porque incluso grandes superficies trabas y había que ponerse una chaqueta no se ha cumplido este verano nada a pesar de estar en peor esto es muy típico pero bueno será como un cinturón de seguridad pues le ponemos o le ponemos y si no pues puntos y dinero entonces aquí tenemos que empezar ya a tomarlo en serio puesto que lo último que que ha entrado en vigor ha sido ha sido hoy que es el cierre el cierre de puerta claro aquí entramos en en algo que que regula el RITE el reglamento de instalaciones térmicas en edificios estamos hablando de que cerremos la puerta pero tenemos que ventilar el edificio el edificio tiene que tiene que ser un edificio sano entonces tenemos que ventilar tenemos que ventilar el edificio tenemos que tener un sistema de renovación de aire que esté instalado porque o no está instalado o está instalado y le tenemos apagado ya se ventila bastante por la puerta pero claro ahora con la puerta cerrada el equipo de renovación de aire que posiblemente esté instalado porque el como digo el RITE lo obligaría en su momento y seguro que en el proyecto de actividad está bueno esto es importante no podemos tener un local herméticamente herméticamente cerrado ¿cómo renovamos el aire? es que renovar el aire ¿qué pasa? que metemos aire en el exterior que está a 35 grados y dentro lo tenemos a 27 esto es un gasto de energía bueno sí es un gasto de energía pero no el que podemos pensar porque la renovación de aire debe de hacerse con un sistema de recuperación voy a decir de calor de recuperación de la energía ¿no? de calor o de frío depende de lo que estemos generando en ese momento de manera que el aire que sacamos le quitamos el frío si estamos en verano y cuando metemos el aire de la calle que está a 32 lo pasamos por ese frío que hemos recuperado de manera que tenemos aire nuevo aire limpio bueno depende como esté la calle ¿no? de contaminada pero bueno ahora que van a hacer en las ciudades prácticamente cerradas a los vehículos pues seguro que es muy sano entonces tiene que estar así y tiene que estar funcionando si no lo tenemos así pues lo tenemos lo tenemos que tener si queremos tener en nuestro establecimiento algo tan importante como es la calidad del aire la calidad del aire a efectos respiratorios que es muy importante que es muy importante la verdad que las instalaciones que regula que regula el RITE principalmente son en en edificios de más de mil metros cuadrados es decir que nos vamos a encontrar que posiblemente el pequeño comercio que está o mediano que está obligado a cerrar la puerta y a hacer aquello hermético pues puede 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 ocurrir que no tenga este sistema de renovación de aire y que tenga que instalarlo desde luego que con ese sistema y como he dicho el control de la humedad reduciéndola siempre porque reducir la humedad en realidad es un 15% o un 10% nada más de consumo con relación al consumo de de un equipo de clima de un equipo que produzca frío o por un cajador y debemos de hacerlo además por la por no solo por los clientes sino por la salubridad de los puestos de trabajo tienen que tener ventilación nos queda nos queda claro todos tenemos claro que en verano no podemos bajar de 27 y en invierno no podemos subir de 19 cierto es que también hay una una norma que dice que no podemos no debiéramos tener el establecimiento aunque esto no no lo he visto en el real decreto más de 8 grados de diferencia de la temperatura exterior con la temperatura interior que estamos controlando bueno esto nos puede dar bien en un momento dado para tener que poner en marcha algunos de los elementos que hayamos instalado como es el ventilador o el deshumidificador bueno para conseguir que no haya esa diferencia es importante porque nos pueden estar escuchando algún establecimiento como voy a tener a 27 grados una rescadería vamos a ver pues no todos o sea podrían estar exentos algunos establecimientos que justifiquen el no cumplimiento porque así está en su proyecto de actividad o hay reglamentos de seguridad y higiene que nos va a obligar a otras condiciones térmicas que no son las que determina el real decreto por ello no todos no todos tienen que estar preocupados preocupados por los 27 19 y la puerta cerrada la puerta cerrada sí entiendo que sí porque evidentemente si la rescadería tiene que estar a 24 y tenemos la puerta cerrada pues estamos tirando la energía la puerta cerrada si nos va a afectar pero la temperatura podemos ahí tener ese medio de cumplimiento si está en como he dicho en nuestro proyecto de actividad o seguridad que tiene nos lo determina la verdad que el tema el tema térmico es es apasionante y bueno daría para mucho tiempo que no disponemos pero hemos visto un poco cómo aplicar la eficiencia energética que hay hay medios o metro equipos que ya se han instalado bastantes pero muy pocos para los que tenían que estar instalados como son los que algunos de ellos no tienen consumo como son el acceso al establecimiento a través de una excursa una excursa es que tú entras en una zona se cierra esa puerta y se abre otra con lo cual evitamos que salga el calor o entre el frío también podemos esta contingencia podemos también solventarla con una cortina de aire una cortina de aire lo que nos va a hacer es establecer una barrera al aire exterior y al aire interior esto tiene muy poco consumo porque las medidas que pondríamos iban a superar en consumo al equipo generador de trío o de calor pues entonces no estaríamos haciendo las cosas bien las excursas no consumen y bueno según el tamaño del establecimiento es es factible la cortina de aire es fácil de instalar y hace una una barrera dije y hablé antes de dos ventiladores de techo inteligentes que generan la sensación térmica de confort cuestión importante y en lo referido pues porque el real decreto pues habla de ello de lo referido al ahorro de gas bien lo cierto es que tenemos nos ha sobrevenido un problema con la guerra de Ucrania y toda Europa o prácticamente toda Europa es energéticamente dependiente de terceros países situación que ahora está complicando todas las cosas y claro cuando decimos ahorrar gas no decimos no no ducharnos o no calentar la comida ¿no? estamos hablando del gas que se utiliza como fuente energética para en este caso para las centrales térmicas generadoras de electricidad claro esto es muy importante porque la empresa productora analiza sus costes si el gas se ha multiplicado por 10 pues el coste de la energía estamos viendo que nos ha dado el verano ¿no? los megavatios tan pronto estaban a 200 como estaban a 300 como estaban a 400 como estaban a 150 bueno esto esto tiene una explicación tiene una explicación de cuando la energía que consume el país proviene más de renovables o proviene de centrales térmicas si proviene de renovables baja y si proviene de centrales térmicas pues es en realidad la mayoría utiliza el gas para la producción y esto es es un problema que que esta ley aunque no esté muy directamente con que nosotros podamos solucionarnos si nos conviene conocerlo nos conviene conocerlo que el gas tenemos tenemos que importarlo y aunque somos un país que tenemos transporte legal licuado incluso podemos puede ser que nos acercamos a algún país de la Unión Europea hay países que van a tener un invierno complicado porque si no hay energía no hay energía no hay y bueno el invierno normalmente es de más consumo energético y bueno todos los gobiernos están muy preocupados por este tema pero cuando hablamos del gas de ahorro de ahorro de gas es muy importante porque de ahí va a depender luego el ahorro de la energía eléctrica que consumimos ahora mismo estamos en un momento muy complicado en el que el que lo tiene y no lo quiere suministrar cuando no hay oferta los precios suben y bueno esto sube el gas que es una fuente de energía también para pequeñas y medianas empresas hay pequeñas y medianas empresas que en sus procesos productivos necesariamente utilizan gas con lo cual su cuenta de resultados se ve perjudicada con lo cual tiene que subir precios con lo cual bueno lo que hacemos es llenar la festa de la inflación no veo a corto plazo que haya que haya acuerdos más allá que importar el gas de Estados Unidos con el coste que también tiene ya que bueno de Argelia nos hemos enfadado y bueno estamos estamos viendo casi casi aterrorizados que se hacen sabotajes a eloductos que hace falta un submarino para poderle para poderle hacer la avería y que le deja inservible es decir bueno creo que los países tenemos que luchar por ser autosuficientes no tener dependencia de otros de otros países porque España es deficiente en energía el gas no tiene que importar principalmente de Argelia en Rusia también importaba algo Estados Unidos entonces energía eléctrica importamos de Francia mucho ahora Francia no está mucho por la labor reitero su país lógicamente y y ahí bueno el el problema de 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 que la falta de gas nos va a complicar mucho la vida y puede haber puede haber cortes con lo cual ese es un problema que todo lo que hagamos importado por el Real Decreto o animados tiene como consecuencia que tengamos que importar el país tenga que importar menos gas esto además nos da esa nos da esa autonomía a la que tenemos que intentar llegar porque muchos los países se han preocupado si lo tienes al lado de casa para que vas a montar una central o para que si casi te sale más barato te lo ponen a este precio no nos hemos preocupado de de generar sobre todo sobre todo renovables si se han montado se han montado se han montado eólicas pero no muchas fotovoltaicas la fotovoltaica tiene el problema de que por la noche pues no no se produce y que aunque pongas una muy grande de momento aunque ya hay desarrollos el almacenaje de la energía es complicado y costoso se está haciendo y ahí en Cantabria hay un un caso de riesgo de como con la energía fotovoltaica podemos producir energía durante la noche bombeando agua y no dejándole caer y volviendo una turbina todo esto puede parecer no nos interesa bueno sí porque todo parte de que contra menos tengamos que importar más barato van a ser nuestros nuestros cortes nuestros cortes energéticos disculpa Fermín tenemos una pregunta te parece que la resolvamos ya dice somos una empresa con naves industriales de más de mil metros cuadrados en las que una pequeña parte está ocupada por oficinas en las que trabaja el personal administrativo el real decreto aplica al espacio de oficinas en cuanto a temperatura y puertas sí sí le aplica porque donde haya donde haya donde esté digamos habitado con trabajadores sean de oficinas o sean de producción o sean de producción si si nos afecta la climatización o sea si si no podemos tener la climatización pues claro si hay una hay una cuestión que sí tenemos que tener clara si no utilizamos equipos de clima cuidado que esto esto es importante posiblemente en equipos nucleares la parte de Cantabria la parte de producción no esté climatizada sería costosísimo entonces si no consumimos energía en modificar o alterar las condiciones naturales del clima no nos van a decir nada es decir si estamos en verano y viene un día frío en Cantabria era así hace años y hace 21 grados abrimos la puerta y a ver quién nos dice que estamos tirando energía y tenemos 21 grados porque no estamos utilizando equipos que consumen energía eléctrica y por lo tanto tenemos tenemos que importarlas así que en el caso de esas naves posiblemente le afecte exclusivamente a la zona de oficinas que normalmente la zona de oficinas si está climatizada y entonces no podemos tener ni las puertas ni las ventanas abiertas porque entonces el climatizador estará gastando diez veces más de energía si no se acepta en esa parte puertas cerradas ventanas cerradas es que no todo esto así bueno si hay una inspección pues tendrá algún problema en la parte de producción si no tiene equipos que calienten o refrigeren no tienen que cerrar ahora refrigeración en naves industriales no conozco muchas pero calentar si calentar la nave si porque puede ocurrir que haya días que si no sea imposible trabajar porque una nave puede llegar a hacer en días curdos de invierno uno o dos grados o cero grados incluso entonces bueno se pueden meter unas turbinas calefactoras bueno ahí si tenemos esas turbinas calefactoras y no tenemos las puertas cerradas pues entonces si hay una inspección nos puede salir evidentemente se trata de no derrochar la energía y claro en este caso en este en la resolución de esta pregunta es que las naves no tendrá climatización de frío pero si no tienen ni de frío ni de calor pues hombre puertas abiertas ventilación y no hay ningún problema pero las oficinas ya desde luego seguro lo que seguro que el RITE le ha obligado en su día a tener la renovación de aire están aterradas y en ese sentido ya ya lo cumple porque las obligaciones que vienen derivadas del RITE todas todas siguen en vigor excepto las que regula el Real Decreto 14 2022 que nos trae hoy aquí por lo tanto tengo que decir que si debe de tener en la parte de oficinas cumplir el Real Decreto y en la parte de producción pone elementos que consuman energía y es más está penalizado porque hay hay una cuestión que lo dice el Real Decreto que aunque la energía sea venga de fuentes renovables da igual no la podemos tirar no yo tengo mi placa yo tengo tal yo tengo mi yo tengo mi producción yo soy autosuficiente energéticamente pues ya hago lo que me da la gana pongo en verano a 18 grados pues no aunque aunque vengan esas fuentes serían sancionados eso porque bueno en una nave pues igual tiene placas y claro pues es que yo sin invierno meto meto unas turbinas y pues cojalo porque si no los trabajadores no pueden trabajar con guantes y con bufanda pues no bueno pues tiene que cumplir los requisitos que ya hemos hecho en el transcurso de la mañana espero haberle contestado y yo creo que sí si hay alguna duda más estáis ahora tiempo de de contarnos de momento parece que no hay más a ver justo ahora entra una sí muchas gracias responde vale estupendo pues pues nada más entonces muchísimas gracias Fermín por aclararnos un poco estas medidas de ahorro energético establecidas por el gobierno que al final tenemos que que cumplir todos me quedo con la última frase de que no debemos derrochar la energía venga de donde venga proceda de donde proceda aunque la generemos nosotros mismos no debemos derrocharla y y nada muchísimas gracias por tu intervención quería quería decir ya no sé si me permites es que además claro tenemos si no lo hacemos al final ya se ya se está hablando tenemos un castigo que a mí me da mucho miedo que es la energía la energía nuclear o sea las salas nucleares estábamos incluso pagando un impuesto porque las estábamos quitando estamos intentando abrirla de Garoña yo sé del jefe de seguridad es esa es una una bomba es una bomba y la queremos volver a poner en marcha vamos a ver si si no somos cuidadosos y no derrochamos ya no somos tú muy bien también ha reiterado lo que yo he dicho y me parece fenomenal que es donde hay que machacar pues vamos a vamos a tener que tirar de la energía nuclear y y eso eso es es un es un problema aunque se haya avanzado mucho en seguridad porque lo que no se ha resuelto todavía es que se hacen los residuos y eso es algo que dejamos ahí durante más de 100 años a futuras generaciones y debemos de procurar evitar por lo tanto yo te pido una intervención tú cierra el laptop pero mi intervención es que que seamos cuidadosos y en la parte que el grupo Codelse tuviera que tuviera que contratar con alguna empresa que estuviera interesada tendría unas condiciones especiales de descuento por pertenecer a la cámara de comercio Estupendo también pues muchas gracias por ofrecerles esa oferta a las empresas que estén adheridas a nuestros servicios pues nada muchísimas gracias por tu intervención ha sido yo creo muy aclaratorio de las esas medidas que tenemos que cumplir a partir de ahora y nada os deseo un muy buen viernes y feliz fin de semana nos vemos en el siguiente taller de Viernes Sostenible adiós un fin de semana a todos y gracias por la asistencia a vosotros gracias de Viernes Sostenible de Viernes Sostenible de Viernes Sostenible